...en verdad no se destinaba a la plata para el libro, no era quien no utilizaba, sino que evidentemente era un objeto de una autoridad distinta. Entonces bueno, uno se quedaba con la medida y la cual intentaba rimar como hacía Becker, que salía muy mal, ponía tabú y la mía muy espantosa. Pero bueno, te apagas.